¡Lunas! 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 Tengo bien estudiado otro salimiento Cuando te lo marqué, perdamos tiempo Quiero cortarte la ropa y me metí por dentro En una celda tapado Por tu cuerpo condenado En una celda tapado Por tu cuerpo condenado Pero te siento que llega el momento A que estoy sediento de tu movimiento Solo lento, lento, mi apartamento Si conozco miento, me mata y no miento Pero te siento que llega el momento A que estoy sediento de tu movimiento Solo lento, lento, mi apartamento Si conozco miento, me mata y no miento Pero tú sabes como es Siempre llegamos a la casa en el carro y es que Te pides fue al revés, siempre era más de tres Con la noche en la mañana y en la tarde otra vez Contigo yo me escribí Pero tú sabes como es Siempre llegamos a la casa en el carro y es que Te pides fue al revés, siempre era más de tres Con la noche en la mañana y en la tarde otra vez Contigo yo me escribí En una celda tapado Por tu cuerpo condenado Y oh 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 En una celda tapado Y oh 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 Por tu cuerpo condenado Y oh 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 La dígame cuando te amo, donde le llego y me sigo Quisame cuando te amo, donde le llego La dígame cuando te amo, donde le llego y me sigo Quisame cuando te amo, donde le llego Ando con el caballo oriental Ya sé La leyenda Lo único Lo único Manuel Turiza La industria increíble Quien contra mi? Parte 2